De haber sabido que iba a perderte Él no me hubiera enamorado Estoy deshecho porque tú me has traccionado Ya no hay nada, nada que hacer De haber sabido No hubiera abierto las puertas del corazón De haber sabido no fue autorización Que apenas siento cuánto dolor De haber sabido No hubiera dado en cada beso el corazón Esa confianza ha cegado por el amor Que has defraudado sabrá Dios por qué razón Ahora te digo Que no te entregues tanto como lo hice yo No quiero ir cuando andes buscando mi amor De haber sabido no cometo tanto dolor Chiquita De haber sabido No hubiera abierto las puertas del corazón De haber sabido no fue autorización De haber sabido no hubiera dado en cada beso el corazón Y esa confianza ha cegado por el amor Que has defraudado Que has defraudado sabrá Dios por qué razón Ahora te digo Ahora te digo Ahora te digo Que no te entregues tanto como lo hice yo No quiero ir cuando andes buscando mi amor De haber sabido no hubiera dado en cada beso el corazón De haber sabido no cometo tanto dolor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.